El padre Javier Olivera Rabasi y quería compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones respecto de lo que pasó en estos días, en estos meses con el tema del aborto en mi país, la Argentina. Decía San Agustín que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, citando a San Pablo. Y él agregaba también, también el pecado coopera. ¿Cómo puede cooperar el pecado? Sí, porque a partir del pecado uno puede sacar incluso cosas buenas. Los argentinos hemos padecido en estos últimos meses una historia que parecía de nunca acabar. Pero de la cual a mi juicio creo que hemos salido ganando. Discursos, panfletos, diputados, diputadas, de celebrades, de todo tipo, opinando de si el pasto es verde en primavera o si la muerte es una construcción cultural o una construcción mental. Y después de pasado entonces el vendaval de este circo que la democracia verde moco nos ha dejado. Y que estas pobres chicas, femivolches, amancebadas con sus patrones liberales, por cierto, nos han regalado algo podíamos decir o algo podíamos al menos compartir para meditar, para pensar, para sacar fruto de todo esto. Acabo entonces. Y lo primero que yo querría decir es que quizás lo mejor de la Argentina se ha despertado en los últimos meses por algo más que un mundial de fútbol o por algo más que un grupo de 11 bípedos ilustres que corren atrás de una pelota de fútbol. Los argentinos somos así. Hay mundiales y salimos a la cancha con banderas celestes y blancas. Pero esto es verdad que no pasaba, al menos desde la guerra de Malvinas, la gran gesta de Malvinas. Porque la Argentina aún subsiste, persiste, quizás en esos pequeños bolsones de aire puro que han sido todavía hasta hoy las familias. Y las familias de las clases sociales que sean, no solamente me refiero a las de clase alta, media o baja, sino en general. Había de todo en estos meses luchando por la vida y en contra del nefasto crimen del aborto. Y hay que también decir, para no olvidarlo, que el aborto ha sido apoyado, promocionado y financiado con el dinero del capitalismo liberal y con las armas del marxismo cultural. Que son el anverso y el reverso de una misma moneda que se llama simplemente así. Revolución. La revolución. Lo mismo decía por estos meses un chico bien de clase alta que un travesti trasnochado después de una noche de farra. Es verdad, y esto también hay que recordarlo, que como quedó sentado y es evidente, el demonio existe y ronda buscando a quien devorar. Y que utiliza este demonio para sus fines, tanto a la masonería como a distintas sectas anticristianas, con todo el aparato, con todo el aparato de los medios de comunicación. Sabemos que muchos de ellos, quienes nos lo manejan, tienen una mera conciencia de alquiler, ¿no? Y han apoyado siempre no solo el aborto, sino también fomentado incluso esta pornocracia, este gobierno por lo porno. Que tiene que tener su solución cuando no funciona, especialmente los medios que ellos quieren poner, como el preservativo de porcelana. Cuando no hay solución, viene el aborto. Y también hay que recordar que en estos tiempos, nos hemos acostumbrado, pero hay que desenmascararlos y los hemos podido incluso ver, que los eufemismos lingüísticos están a la orden del día. Y que hay que aprender que lo que decía aquel revolucionario que fue Lenin, comunista, marxista, las palabras son como balas. Y que interrupción voluntaria del embarazo es simplemente aborto. Y que un güey es un sodomita. Y que simplemente un ciego es un no-vidente, un no-vidente un ciego, pero es a quien hay que ayudar siempre, como a todas las personas, ciertamente. Pero que al pan se le llama pan y al vino se le llama vino. Y que aunque la hipocresía de nuestros políticos no tenga límites y la mayoría amorfa no defina lo que está bien y lo que está mal, les gustan algunos, las masas cuentan, la gente en la calle cuenta. Y cuentan mucho, al menos para estos que son unos numerólatras, que no tienen conciencia más que del número. Y si bien es verdad que una golondrina no hace verano, quizás unos cuantos miles de aguiluchos sueltos por la calle puedan llegar al menos a meter un poco de miedo. Tenemos que recordar también, casi llegando al final, que el error no tiene derechos. Pero que una buena dosis, incluso de intolerancia, resulta a veces saludable. Porque hay que amar, es verdad, hay que amar al pecador, pero odiar al pecado con todas nuestras fuerzas. De acá entonces que nos debemos definir de una vez por todas, y en esto, hay que decirlo, nos han dado cátedra incluso muchos compatriotas protestantes, ni siquiera católicos en estos días. Ellos decían las cosas como eran. Porque sucede algo análogo a lo que pasaba en la historia de Israel. Y el profeta Elías, cuando él se quejaba y decía, era el duro de los reyes, al pueblo judío, ¿Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si vuestro Dios es el Señor, seguidlo. Y si es Baal, seguidlo a él. No podemos andar cojeando, rengueando. No se puede estar con Dios y con el diablo. Pero también hay que decir, y esto aunque nos cueste mucho incluso a los católicos, que entre nosotros, digo católicos, aún sin saberlo, hemos permitido que todo esto llegase hasta acá. Y lo hemos permitido desde el momento en que nos plegamos al mundo, a sus seducciones, a sus contradicciones. El Papa San Pio X decía que muchos hoy rechazan la verdad más por motivos morales que por motivos doctrinales. O más fácilmente dicho, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Justificamos nuestra conciencia. Y digo que lo hemos permitido, fomentando incluso a veces las modas del mundo, descuidando nuestro pudor, dejando de lado la hermosa virtud de la pureza, que no es renegar de la sexualidad en absoluto, es buena la sexualidad, sino ordenar la sexualidad por medio de la virtud. Porque si no volvemos a predicar acerca de la obligación de la virginidad hasta el matrimonio, para el varón y para la mujer, si no volvemos a cuidar lo que nuestros hijos miran, lo que oyen, lo que hacen, todo será pan para hoy y aborto para mañana. De nada sirve estar durante el día, meditando con un pañuelo celeste al cuello y por la noche fornicando con un preservativo, con hondigo, con pastillas, para todos y todas. De nada sirve salvemos las dos vidas si descuidamos el alma. De nada sirve ser católico, pero vivir un catolicismo a mi manera, a la carta. Ser o no ser, esa es la cuestión, decía Hamlet. Pero parece que la Argentina ha comenzado a despertar. O al menos eso esperamos. Muchas gracias. Dios los bendiga.